¡Hola, Yeshua! ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Voy a venir a pedir dulces. ¡Guau! Nos toca hacer bailecito para empezar a pedir dulces. ¡Vamos, Yeshua! ¡Empecemos el recorrido para pedir dulces! ¡Sí! ¡Vamos! ¿No se ven lo que dices? ¡Le dejo a sus amiguitos! ¡Un dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¡Sí, miren! ¡Vamos a verlo! ¡Sí! ¡Un dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡Sí! ¡Amiguitos! ¡Ya vienen los dinosaurios! ¡Miguel! ¡Miguel y Mirabel! ¡Mirabel! ¡Miguel y Mirabel! ¡Miguel! ¡Mi amor, Dios! ¡Miguel y Mirabel! ¡Miguel y Mirabel! ¡Miguel y Mirabel! ¡Miguel Arrasbiamo y Mirabel vemos en donde la Itaja Giza y ¡Miguel arras de chiste! ¡Miguel y Mirabel! ¡Miguel y Mirabel! ¡Miguel y Mirabel! ¡Miguel y Mirabel! ¡Formiguel y Mirabel! ¡�리ал Сolciedito! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.